Hola que tal amigos, hoy aprenderemos el instrumental del tema Lo Olvide de Pedro Sárez Berti Es un tema fácil porque cuenta con solamente tres líneas, unas cuantas notas nomás son Lo que si es complicado es que se toca con notas agudas La intro empieza con una sola kena, después ya a la mitad de la canción se tocan tres kenas Esta es la primera kena Hay que tocarlo con el metrónomo, a ver, puedes poner acá Pondré el metrónomo a 70 pulsaciones por minuto Y la canción es así A la mitad de la canción también se toca esa misma melodía Y la acompañan dos kenas más Una kena que va a tocar la segunda voz, que es así Y por último la tercera kena que toca la misma melodía pero en notas graves Así de esta manera Y juntos escucharía así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!